Hoy el 17 de noviembre se festeja a nivel mundial el Día de la Po, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una patología causada en el 90% por la nación de cigarrillo, y el otro 10% se lo dejamos a la polución ambiental, exposición laboral y todo eso. Esta jornada de concientización se organiza en Bahía por los hospitales públicos, ya sea el Servicio de Neumonología del Hospital Pena y la Unidad de Neumotisiología del Hospital Municipal. Eso es público y es a nivel mundial, o sea que en Pania, Austria, en todo el mundo se festeja hoy el Día Mundial de la EPOC. La Organización Mundial de la Salud alertó que en años podría ser una causa importante de muerte en el mundo. Sí, esto es una proyección al año 2020, a diferencia de las enfermedades cardiovasculares que uno puede llegar, o ya hay un sistema de prevención y de screening más temprano de las patologías, con la EPOC pasa todo lo contrario. Para el 2020, ahora está ocupando el quinto lugar en causas de muerte. Se cree que para el 2020 va a estar en el tercer o cuarto lugar. Y del sexto lugar de, digamos, desgasto de salud, está en el sexto lugar o va a pasar al segundo lugar. Por todo lo que implica, porque es una enfermedad no solamente que afecta, eso acaba de aclarar, no afecta solamente al pulmón, sino que es una enfermedad muy sistémica. O sea, digamos, la afectación del pulmón hace que se afecte el corazón, riñones, hueso, descalcificación, pérdida de masa muscular. De ahí la importancia y de la gran, digamos, repercusión en el sistema laboral, gasto de salud y todo eso. Sí, muchos conocieron la enfermedad después de lo que le pasó a Sandro. Exactamente. A partir de lo que pasó a Sandro, había una repercusión más. De hecho, en el hospital consultaron un poco más porque le dio un poco de envión. Particularmente lo que tenía Sandro era una de las formas de presentación del EPOC, que es el enfisema. Pero después también hay que dejar en claro que los síntomas no solamente llegan a eso, porque cuando uno tiene esos síntomas, por ahí llega demasiado tarde. También hay que tener en cuenta dolor de pecho, producción de tos, de catarro, falta de aire, que antes podía caminar dos cuadras y ahora caminó una y media. De hecho, esto también está, digamos, demostrado estadísticamente que, más allá de que los pacientes estén diagnosticados de EPOC y controlados por sus médicos, más de la mitad no puede salir de su casa, no puede realizar las tareas cotidianas y para eso se está bien. Así que, digamos, el umbral de la conciencia que puede tener uno de los síntomas respiratorios, cuando uno llega ya es muy tarde. Así que por eso esta jornada de conciencia en los temas y los síntomas clásicos son todos falta de aire y todo eso. Hablando de prevención, ¿es importante hacerse algún chequeo año tras año, algún estudio importante? Sí, de hecho esto está encarado más que nada y lo que está demostrado también estadísticamente es en las personas mayores de 40 años y fumadores o ex-fumadores. Digamos, los que no entran en ese rango pueden hacerse un chequeo clínico o con su clínico de cabecera, digamos. Pero eso está netamente dirigido que los pacientes con mayor riesgo son los pacientes fumadores o ex-fumadores mayores de 40 años. Obviamente que también cabe aclarar que tenemos ese 10% que están con exposición laboral, polución ambiental y los diferentes ámbitos que pueden llegar a inflamar la vía aérea.